¡Hola chicos! ¿Cómo están? Nada más hice este video para decirles que feliz día del padre. Yo sé que fue ayer, pero feliz día para todos sus papis. Miren, ahí tenemos a Spartor con sus papás celebrando el día tan bonito que fue ayer. Esto es lo que quedó de ayer, la verdad. Hubo una super fiesta y por eso no puedo enseñarles porque hubo una super fiesta así, con muchas cosas y bueno. En fin, eso nada más decirle que feliz día a sus papis que fue ayer. Espero que lo hayan pasado muy bonito y si no, pues con su mami y cualquier persona que ustedes quieran mucho. Ya saben, siempre abracenlos si quieran los muchos. No se olviden de dejar su like y suscribirse, que todavía la fiesta sigue por aquí. Y tengo muchas ganas de bailar. Así que, nos vemos. Suscríbete, suscríbete tú.